Otros esperan un avión, otros esperan encontrar dónde pasar la noche. En nuestra área hay cientos de desamparados o personas de escasos recursos que la situación económica los ha dejado sin un techo. Desde la noche, el Ejército de Salvación se ha preparado para recibir a estas personas y brindarles un techo y comida. Estos albergues se han visto abarrotados más que en ninguna otra ocasión. A este albergue, siempre que hay tiempo como este, abremos las puertas para recibir a todas las personas que no tienen dónde quedarse la noche porque lo que queremos es que estas personas tengan un lugar donde puedan llegar, un lugar cómodo, que estén calientes, que no pasen frío durante estas temporadas porque nosotros no estamos acostumbrados a estas temporadas aquí en Texas. La organización Star of Hope también habilitó su albergue. Incluso salieron esta mañana a repartir cobijas entre quienes aún no encuentran un lugar donde pasar la noche.